Creo en lo imposible Creo en nuestro mundo, un mundo sensible Creo en nuestros sueños como punta de lanza El arma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan de vida, te llenan de esperanza En lo pequeño radica la fuerza Con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero Roper con todo nuestro miedo Ser consecuente, de cuerpo y de mente Para alzar el vuelo por senderos nuevos Porque tu luz cotidiana Enciende la sonrisa que sale por la mañana Creo en ti Porque veo tu fuerza inexplicable Esa justa dignidad, tu convención Creo en ti Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor Y tu lucha florece del amor Creo en ti Te veo yo Creo en ti Creo en ti Con problemas y dilemas Con trabas, con vallas, con troquesos y con penas Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano Tallado con el paso de lo que caminamos Nadie muestra su careta Sonrisas y moriquetas Solo esconden la verdad Desarticulando la micropolítica de la vida personal Creo en nuestros sueños Volando pa'l cielo Creo en tus acciones más fuerte que balas Transformando nuestro barrio Al final de la jornada Con ideas que el dinero no compra ni paga Por eso yo no vine a convencer los convencidos Ni a predicar a los que se sienten vencidos Yo vine a compartir con quien haya entendido Que la pelea empieza por el nido Porque tu luz cotidiana Enciende la sonrisa que sale por la mañana Creo en ti Porque veo tu fuerza inexplicable Esa fruta dignidad me convence Creo en ti Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor Y tu lucha florece del amor Creo en ti Porque en ti me veo yo Creo en ti Creo, creo Hace tiempo que elegí Creo, creo Tu mirada junto a mí Creo, creo Somos rebeldía Creo, creo La rabia y la alegría Creo, creo Y en nuestros sueños Creo, creo Volando pa'l cielo Creo, creo Desplegando alas Creo, creo Libertad y esperanzas Desplegando alas ¡Gracias! ¡Gracias!